Teniendo en cuenta que la vida es un simple soplo, y en ese soplo que transcurrimos vemos como pasan acontecimientos mucho más rápido a lo mejor de lo que la mente humana puede captar. Y en ese ir y vuelta de pasar entre la Argentina y el mundo, hemos visto como las luchas políticas se transforman en luchas físicas. Son restos de barbarie que aún quedan en nuestra sociedad, diría Lucio López en alguno de sus escritos. Son los restos de barbarie que quedan, esos que parecen las montoneras de 1820. Esas montoneras deben desaparecer y dar lugar a los temas que realmente nos importan. Si hiciéramos un rápido recorrido para tratar de dejarle que en el tiempo que no estemos en el verano la gente tenga algunos temas para analizar, porque nosotros solamente le damos pautas y le damos nuestra opinión. Pero cada uno de ustedes tiene que buscar su propia opinión y rastrear en lo que nosotros le decimos modestamente, porque le vamos poniendo puntitos. Por supuesto, hay cosas que nos llaman la atención. Si bien algún gobernante nos podría decir que la razón de Estado está por encima de todos, digamos que eso es un pensamiento antiguo que corresponde a la Francia antigua, a la Francia de Rigelier. Una Francia que disimuló muchas cosas, y tomo esto de ejemplo, porque también la República de Venecia, la de Génova, Alemania, Turquía, todos disimularon temas y pusieron la razón de Estado por encima de todos. La razón de Estado de hoy parece ser los déficits presupuestarios, pero esos déficits presupuestarios que se manejan en pesos o en dólares o en lo que ustedes quieran, tienen una contrapartida, gente desocupada, gente que le falta incentivos para volver al trabajo, a las cuales hay que incentivarlo como cuando un jugador vuelve a la primera. Hay que incentivarlo porque es la única forma de sacar a la Argentina de la miseria en la que se haya sumida, se haya sumida en una miseria monetaria de decadencia y de intelectuales y también en una decadencia de lo que se llamaría la cultura del trabajo. En esas cosas tenemos que pensar cómo nos insertamos en el mundo, en un mundo que tampoco está bien. Los fondos de pensión de Noruega dan pérdida. España se debate entre dividirse y no dividirse. Italia aparece estática. Francia tiene un Macron que ve cómo viene la cosa. Y por otro lado, el gran titiretero de Europa es Putin, que juega para el lado de Europa y la maneja como si fuera un zar, y por el otro lado tiene la frontera de China. Esa China que te invade sin armas, te manda productos y su gran fuerza es tener un pueblo que trabaja 18 a 20 horas por día al pie de las máquinas y muere en el pie de las máquinas. Si eso se llama libertad, vaya el precio de la libertad. Pero si nos metiéramos en el tema de América del Sur, por eso que tanto nos importa, vemos todavía una Venezuela envuelta en la hiperinflación, en la decadencia y entró en el default, que no es tan grave entrar en el default. Argentina entró varias veces, los países del mundo entraron varias veces. Recordemos las hiperinflaciones de Alemania de 1922, 1923, 1924, y de Austria y de Polonia en esa misma época, que formaron, si lo tomáramos en español, formaron esa sigla famosa que se llama el APA. Generalmente un profesor de Historia Económica lo podría explicar mejor, pero ahí tienen un tema. La crisis de 1929 que llevó a mucha desocupación y que levantó a la gente de los lugares. Pensar también que algunos colegas nuestros, periodistas, que han hecho los cursos de periodismo, hablan que nunca antes había habido violencia en el Congreso, es realmente una falacia. Recordemos nada más que la muerte de Bordaberre, que lo mata un comisario de un tiro, que era el tiro paralizando la torre, se supone, pero venía, ahí pasó. ¿Pasó dónde? En el Congreso. No en otro lado. Olvidar eso es no saber historia. No saber historia es hacer malos diagnósticos con respecto a la actualidad. Una actualidad que nos lleva en los vaivenes de temas como las jubilaciones, que son muy bajas, y en realidad aquel que aportó está, digamos, entre comillas, muy jorobado. Muy jorobado. Por otro lado, la inflación y las tasas de interés nos vienen sacudiendo, nos vienen sacudiendo y dándonos, digamos, elementos como para pensar que en el 2018 va a haber que no solamente pisar la pelota, sino que salir al frente jugando con 5 delanteros para poder levantar la economía. Por otro lado, la aparición, vuelvo a repetir, y antes me daba a pie Martín y Malano, que se lamentan por no haber invertido en los bitcoins, por supuesto las criptomonedas, son la vedette de este momento. Los bancos online son la vedette de este momento. Las industrias, con los capitanes de la industria que tiene la Argentina, tendrán que pensar la forma de replantear la misma y de manejar sus finanzas. Por otro lado, me decían, no me soplan ni peor en cartelitos con el tema de los impuestos. Bueno, los impuestos en realidad, en el 89% de las empresas o el 90% de la empresa, las llevan a la bancarrota. Y por otro lado, la inflación no reflejada en sus estados contables han producido agujeros irreparables. Lamento que los colegas del Consejo Profesional no hayan hecho piquetes reclamando esto, porque haber reclamado esto hubiera significado salvar vidas. Sin embargo, en lugar de salvar vidas de empresas, las empresas se hundieron. Por otro lado, también los señores empresarios tendrán que pensar en ampliar su capital, pero su capital intelectual tendrán que pensar en ampliar, para comprender el mundo del siglo XXI, del cual ya transcurrió un 20%, hablando en términos de porcentuales, transcurrió un 20%. ¿Serán estos capaces de dar vuelta a la historia? ¿Será este el director técnico que necesita a Argentina para dar vuelta a la historia? ¿O solamente se dará vuelta cuando cada uno de nosotros se ponga a trabajar? Entonces comprenda que las variables de interés, dólar, son simplemente números que no hacen a la cosa si no se trabaja. Por supuesto, el trabajo es lo que nos hace crecer. Cuando estudiamos, también crecemos. Cuando pensamos, también crecemos. No tenemos que olvidarnos del tema de las religiones y el planteo que ha hecho el Papa Francisco, donde claramente en el artículo de perfil se ve que hay tres formas de ver las cosas entre lo bueno y lo malo. Y por otro, Durán Barba, el estratega jefe del PRO, sin duda un hombre inteligente, ha dicho en su último artículo, también en el diario Perfil, dice, en estos días acabo de cumplir 70 años. Cuando cumpla los segundos 70 años, espero que la Argentina esté bien. Le ponemos puntos suspensivos. Nos vamos, pero por supuesto que las reflexiones son a cargo de los oyentes. Gracias. Gracias. Gracias.